Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Oppo A57S. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y en Ajustes buscamos la pestaña Ajustes del Sistema y luego pulsamos aquí la segunda opción Idioma y Región y pulsamos aquí Agregar un idioma y bueno, añadimos por ejemplo Inglés, pulsamos Sí, esperamos un poquito y ahí está, como ves, el idioma del sistema ya está cambiado y para eliminar uno de los idiomas de aquí y al mismo tiempo del dispositivo pulsamos estos tres puntos, luego Edit, Editar, marcamos Español, pulsamos Delete, Eliminar y ahí está, como ves, el idioma ya está eliminado. Mucho que haces por ver el vídeo, déjame en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.